Carlos Manuel Flores Amezcua, subdirector operativo de la policía de Zapopanjalesco, fue asesinado a bolazos en un ataque directivo ocurrido hoy, 13 de noviembre de 2023, cuando se encontraba en una cafetería. El comisario Carlos Manuel, quien tenía 27 años de servicio en la institución policial, fue atacado por un grupo de menos de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que ya se encontraban en la cafetería esperándolo. En un video que circula en redes sociales, se puede ver a las dos parejas sentadas en diferentes mesas. En una, se ve a un hombre y una mujer frente a una computadora, y en otro, a una pareja disfrutando de sus bebidas. Cuando Flores Amezcua llega al local, es agredido a balazos por cuatro de los comensales que inmediatamente salen corriendo de local. En sus redes sociales, la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopanjalesco condenó el cobarde ataque y reiteró su compromiso de trabajar imparablemente en la búsqueda de los atacantes y que se aplique todo el peso de la ley. Además, indicaron que tras el cobarde ataque, la Comisaría de Zapopanjalesco se encuentra trabajando de manera estrecha con la Fiscalía de Jalisco, que encabeza la investigación de los hechos. Gracias. 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 Gracias.